Hola, tengan todos muy buenos días. Quiero que me acompañen porque hoy vamos a ir a conocer una tienda de cosmética artesanal donde puedes encontrar jabones y shampoo natural. Así que esta experiencia no la quiero vivir sola, quiero que tú te des cuenta de lo increíble que pueden hacer los productos naturales en nuestro cuerpo. ¡Vamos! Bueno, hemos llegado a los jabones de mis hijas. Acompáñenme para conocer qué productos encontramos en este lugar. Cuando entras, un agradable aroma te recibe. En este lugar, nos damos cuenta que la naturaleza nos brinda todo lo que necesitamos para vivir, desde lo que comemos hasta productos de cosmética artesanal. ¿Cómo inicia los jabones de mis hijas? Una breve historia. Buenas, sí. Nuestro negocio ha sido de generación en generación. Ha pasado de madres a hijas, que son madres y hijas colaborando para hacer todos esos productos. Y así fue como iniciando. Comenzaron a probar entre ellas, hacían productos para ellas, para uso personal, familiar, amigos. Y cuando vieron que era un producto muy bueno, porque los amigos comenzaron a pedirle por qué no lo venden. Entonces ellos comenzaron a matizar, a idear todo esto. Y fue que ya comenzaron hace 10 años, ya tenemos 10 años de estar trabajando en este negocio. Y así es como comenzó. Y el jabón más solicitado, veo que hay personas que estacionan su vehículo, se bajan, usted pregunta qué desea y le dicen ya el nombre, ya lo conocen súper bien. El más solicitado, ¿cuál es? En jabones. En nuestros jabones son el jabón de sal, que es para el acné. Recuerde que hay muchos adolescentes que parecen de espinillas, barritos, puntos negros. Nuestro jabón de adicción, que es uno también raro, pero muy conocido, sí, porque tiene tres componentes adictivos, por eso se llama adicción, que es chocolate, café y tabaco. Ayuda a reducir tallas, celulitis, estrías, tonifica, ayuda a la elasticidad y es exfoliante también al mismo tiempo. Te sorprenderás que existen jabones fuera de lo común, como por ejemplo de frijol, pero te brindarán grandes beneficios. ¿Cuál es el producto más extraño que las personas cada vez que visitan la tienda dicen, existe un jabón de ese ingrediente o un shampoo o un acondicionador? ¿Qué es lo más extraño? ¿Cuál es el jabón de arena? La verdad hay varios jabones que son bien peculiares, por lo que están elaborados, pero generalmente siempre se asombran por esos jabones. Los jabones de mis hijas te ofrecen otros productos, como por ejemplo cremas para peinar, tónicos, aceites para el cabello, rostro y cuerpo. Bueno, y como les dije, no me quiero quedar sin probar uno de los productos y son los exfoliantes. Aquí tiene en mano Verónica el de rosas, cuénteme, ¿para qué no funciona? El exfoliante de rosas nos ayuda con arrugas, línea de expresión, retrasalmecimiento y también es hidratante para la piel. Recuerde que es importante tener una piel saludable, joven, ¿verdad? Porque nadie quiere arrugas ni la expresión. Por eso el de rosas es nuestro exfoliante fabuloso para eso, para que nos ayude a que mejore la textura de la piel. Con este reportaje te invito a conocer los beneficios de los jabones artesanales, para el uso diario, hasta tratar problemas de la piel de forma natural. Y así como dice el nombre de la tienda, los jabones de mis hijas, yo hoy encontré el producto favorito para mi hija. Y es el shampoo y el acondicionador de tamarindo. Les cuento, este es para cabellos claros, es reparador y si usted viene a la tienda se dará cuenta que es totalmente natural y huele riquísimo, huele a tamarindo. Así que véngase a los jabones de mis hijas porque encontrará jabón y shampoo para todos. A ver, cuénteme, ¿de qué se trata esto? Estas son nuestras bombas efervescentes para hacerse pedicura en casa. También se puede utilizar para tinas, para bañeras, porque lo que hace es que relaja el músculo, el sistema nervioso, le hidrata, le remueve residuos de células y por eso se da de la piel. Y hace también que su piel se sienta mucho más suave, mucho más terza. Y como ven, este es nuestro nuevo bar de bombas efervescentes. Entonces tenemos dos tipos de tamaños, tenemos grandes y también tenemos pequeñas, que es la que tiene en la mano, es de naranja. Las bombas efervescentes, uno lo que tiene que hacer es, en el espacio donde uno tiene el agua, solamente agarra la bomba, la destapa, ¿verdad? Porque trae un plástico para protección del producto y luego uno la introduce y uno ve cómo va haciendo como eso efervescente, ¿verdad? Poco a poco la bomba se va expandiendo en todo el área. Y como ve, esta como es de canela, se ven los pedacitos de canela que están por acá, ¿verdad? Que eso aporta a que la piel se pueda relajar más, el sistema nervioso, le hidrata. Evitando el uso de productos excesivamente químicos y además nos ahorramos dinero y cuidamos nuestro planeta. Y bueno, yo me voy encantada de este lugar, de verdad que usted encontrará muchos productos para su beneficio personal. Gracias Verónica por atendernos muy bien y me voy con mis dos productos favoritos. Así que muchísimas gracias, será hasta la próxima. Le invito a que visite los jabones de mis hijas.